Seguimos en este segmento de Sonríe Miami de Vida Fit y hoy voy a presentar yo a Paula Mochón, mientras que Isa sigue con su proyecto de podcast. Siempre me una vez muy grata presentar a Paula Mochón. Polita, ¿cómo estás? Yo te amo, mi niña hermosa. Vamos a estar aquí contigo. Las pláticas son tan ricas. Me encanta. Bueno, vamos al grano, que el tiempo aquí vuela y después tengo otro pase para cerrar este Sonríe Miami de esta semana para ver qué nos prepara el fin de semana. Hola, vamos a hablar de cómo es la diferencia entre una persona de 20 a una ya más cuarentona como nosotras sin parar. ¿Cómo es tu perspectiva respecto a eso? ¿Cuál es la diferencia entre una chica de 20 años que quizás tiene mucha energía, está muy dispuesta y que con el pasar de los años uno ya es mamá y tiene otras prioridades en la vida, el esposo, el trabajo? ¿Y no se enfoca quizás tanto allí? Me encanta, me encanta ese tema porque me lo preguntan mucho por mi edad. Tengo 47 años de edad y lo primero que quiero decir es que es muy importante no poner la edad como pretexto. ¿Ok? Porque también me he encontrado con mucha gente que siempre pone la edad como excusa. O sea, es gente que siempre busca una excusa y ahorita la tiene perfecta. O sea, ya soy mayor, me voy a lesionar, ya no tengo la fuerza, ya no tengo la energía, ya no tengo el tiempo. Bueno, un sinfín de pretextos, pero que todos están relacionados con la edad. ¿Ok? Entonces, primero, por favor, por favor, por favor, no me pongan como pretexto la edad. En mi gimnasio tengo señoras de 40 años que ni vienen y cuando vienen no hacen nada y tengo una señora de 80 años que trabaja impresionante. Entonces, para mí ha sido un gran ejemplo y sí se puede. Pero, Carla, pero sí hay unos peros por ahí y esos peros se los quiero contar de acorde a lo que yo he vivido, a mis experiencias. Yo sí creo que hay un cambio físico y emocional en la manera de entrenar en muchas cosas y te voy a decir por qué. Cuando tú vas al gimnasio más joven, sí es importante que te vean y sí es importante que te vean cargando mucho peso y que te vean entrenando muy fuerte y sonreír y distraerte y tienes un poco más de tiempo, vas mucho a socializar. Y no lo vio mal, Carla, es parte de la edad y es parte del crecer y está padrísimo y está perfecto porque la gente está entrenando al fin de cuentas, las chavitas están entrenando, los chavos. Me parece padres. Pero yo te quiero decir, Carla, que hoy en día yo no tengo tiempo que perder, ¿ok? Yo de verdad ya no tengo tiempo. Entonces, cuando voy a entrenar, me enfoco 100% en lo que estoy haciendo y me enfoco 100% en que lo que esté haciendo no vaya a afectar mi salud. Sin pretextos, ¿eh? Lo voy a repetir muchas veces porque se puede malinterpretar lo que estoy diciendo y no quiero que pase. Ok, ¿a qué me refiero a eso? Hoy en día no necesito cargar pesas de 20 libras. No, no es que no necesito. Lo que pasa es que si yo cargo una pesa de 20 libras, por ejemplo, a la hora de hacer hombro, hombros laterales, siento demasiada presión y sí me puedo lesionar. Es más, ahí estás siendo un poco impusta con tu cuerpo y con la edad que tienes. O sea, nadie te está pidiendo que sea una carrera de las competencias contigo misma, que es lo que siempre dices. Eso es lo que yo te voy a decir. Lo que me encanta. No es una competencia, pero es un reto contigo mismo y te tienes que ir. Pero sí, sin sobreexaltarte, sin sobrevaluarte, sabiendo que ya tu condición física, pues, tiene otra manera de verla y de llevarla sin excusas. Sí, pero siempre motivándote a hacer tu máximo esfuerzo y un poco más, Carla, ¿ok? Porque no quiere decir que cargo pesas de 3 ni de 5. O sea, si cargo pesas, pesaditas, pero yo siento que mi hombro, después de hacer tanto ejercicio, quizá, está un poquito lesionado. Entonces, ¿qué hago? Cargo menos peso, ¿ok? Soy muy consciente de mi trabajo físico, muy consciente, porque quiero evitar a cualquier cosa, a costa, lesionarme. El propósito de mi entrenamiento hoy en día, ¿sí? No es, no son, no son los mismos que tenía a los 20 años. Sí, ahorita, mi propósito principal, aunque ustedes no lo crean, es la parte emocional. Mira. A mí el estrés, el estrés. A mí me, el ejercicio me quita mucho estrés y me ayuda muchísimo en mi pensar, en la parte... El ejercicio hace que liberes estrés, te enfoques en ti y esa concentración ahí está chévere. Y creo que me merezco una hora o dos horas de mi día para dedicármelos a mí. O sea, realmente soy muy consciente del tiempo que me estoy dedicando y lo dedico profundamente, ¿ok? Entonces, si tú me ves entrenando, Carla, me vas a entrenar... Yo estoy muy consciente de lo que estoy haciendo. No me importa si el instructor o la mujer de al lado veo que cargan más peso que yo o el instructor me está presionando a hacerlo. Yo sé perfectamente qué es lo que quiero y hacia dónde voy y escucho mi cuerpo profundamente. Perfecto. Entonces, ahí tenemos como varias cosas que resaltar. Uno, sin excusas por la edad. Dos, tomando en consideración que sí tienes que dar tu milla extra, sí, pero sin buscar el lesionarte, sino consciente de tu cuerpo. Y tres, dedicarte ese tiempo para ti. Esas son como las cosas claves, las tres cosas claves que retomo de esta charla que tengo contigo, Paula. Y por último, hay una pregunta importante. Tú tienes como ver la diferencia entre un niño que está entre los 20 y tú que ya estás cerca del otro cupón. Ahí, ¿cómo ves el rendimiento de AMA? Porque quizás también tiene que ver un poco también la disciplina. Tú eres muy disciplinada con el ejercicio y AMA lo hace porque sabe que lo tiene que hacer. Yo lo que he impulsado siempre en mi casa es esa disciplina. Y siento cuando tienes 20 años, apenas estás aprendiéndola. O sea, es muy importante que sea un par de años. Desde muy pequeños, Carla, no es para que tenga 20 años. Tú que estás hermosamente embarazada, vas a ver cuando tengas a tus bebés que es bien importante inculcarles esa actividad física desde que son muy chiquitos. Mis hijos nadaron antes del año. O sea, era muy importante para mí que empiecen con esa actividad física porque les iba a ayudar muchísimo para el crecimiento y para la parte emocional como lo hemos platicado. Desde chiquitos, ¿eh? Entonces, siento que una niña de 20 años, una jovencita de 20 años, está aprendiendo a llevar a cabo de manera ya individual esa disciplina. De alguna manera yo puedo impulsar a que Emma lo siga haciendo, pero ya tiene 25 años. O sea, en verdad a los 25 años, ya de alguna manera ya tiene que empezar a motivarse ella misma. Entonces, sí veo que está sucediendo con mis hijos, pero es un proceso. A mis 40 años, ya no hay excusa. O sea, yo le voy a parar a correr todos los días a las 7 de la mañana y no me va a sacar de ahí nadie. Y lo voy a hacer de una manera muy consciente y muy bien hecho. Entonces, ahí lo que primeramente es la de 20 tiene que ser disciplinada y tomar esa disciplina. Y después de los 40, no perder esa disciplina por excusas de que tengo más edad y cumplir contigo con tu propósito, como dices tú, de estar contigo. Hola, siempre para mí es un placer conversar contigo. Te agradezco muchísimo este espacio de VidaFit y que siempre nos acompañes aquí. El tiempo contigo vuela, mi Carla. Muchas gracias a ti y feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que nos están viendo. ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcock se encuentras las mejores marcas. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcock's. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala. www.woodcocks.us. Llámanos. 786-449-2066. Woodcock's Appliances, líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida. LAG Group por Angeline González, especialista en restauración de crédito. Te ayudamos a restaurar tu historial crediticio. Para una cita, contáctanos al 305-720-4396. Síguenos en Instagram, Angeline Business.